3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Estoy acá por mi estafa, por me confiar en unos amigos Yo estoy acá inocentemente, pues ya todo esto fue una venganza y pues, ese es el resultado de yo estar acá Mi hermano tenía una carga de droga en la casa y llegaron a hacer el allanamiento, capturaron a los que habían en la casa A mí me llamaron para que fuera y recogiera a mis hermanitos para que bienestar familiar no se los llevara y cuando llegué me esposaron y me dieron complicidad Hasta el año 2005, según la Defensoría del Pueblo en Colombia, habían 3,623 mujeres privadas de la libertad La edad promedio es de 31 años El 72% tiene primaria, el 22% secundaria, el 3% estudios superiores y el otro carece de estudio La mayoría de las mujeres son madres solteras o separadas y por ende son cabezas de familia El 86% tiene hijos, uno o dos en promedio 79% son jefes de hogar Solamente el 5% convive con su hijo dentro del centro de reclusión y de este porcentaje, el 1% permanece con su niño durante todo el día Los demás pequeños permanecen en la guardería localizada dentro del mismo centro de reclusión La población femenina carcelaria quiere una verdadera política de sociabilización que les permita su reinserción real a la sociedad Son reclusas y tienen derechos Por eso, este programa De mi alma fuera a ti Cambiaste tu vida Le diste esperanza Y a los 3 años ya me reclutaron Ya dejé al niño acá al cuido de una señora Y ya le pagaba a ella, ya le giraba plata Después de los 3 años ya me escogieron para dirigir aquí en Cundinamarca Los secuestros, extorsiones Y le pagaban a uno un porcentaje Entonces pues económicamente estaba bien Prácticamente Y Duré 9 años en la guerrilla Hasta que me detuvieron Yo era una persona violenta Era una persona que no me saque Me sacaban el mal genio y ya quería arreglar todo Que con puñaladas, que con cosas así Yo vivía con mis hijos, con mi esposo Me dedicaba a la modistería Pues por la noche pues Los oficios de la casa Pues no era mucho lo que hacía O sea, en el día me dedicaba solo a la costura Yo era comerciante Vivía con mi esposo y con mi hija Pues mi vida Pues un poquito alocada, desordenada Pues a ratos, a ratos Porque yo cuidaba a mis hermanos Y a ratos ya me alocaba Hola, hola, hola Hola, hola, hola Sí, digamos Las causas que se había encontrado En el trabajo con todas estas poblaciones Las causas comunes en la historia de vida Están muy marcadas y muy ligadas Precisamente como te contaba Las experiencias infantiles de violencia Es decir, yo te diría que Una de las grandes causas Pues es el maltrato infantil Era un poco mala Porque no teníamos como comunicación con mi mamá O sea, ella vivía con nosotros Vive con nosotros Pero pues no, como que No nos sentábamos y hablábamos Sino que todos eran los gritos A los madrazos Entonces no No como uno sentaba Sí, mami, vea, me pasa esto No Yo creo que la separación de mis padres Fue debido al maltrato físico De mi papá De mi mamá Cada historia Es distinta Es particular Pero digamos un elemento Que aparecía pues en todas sus historias Y digamos en ese proceso De construcción de sus historias de vida El dolor El abandono El maltrato Físico Psicológico La manipulación Y la humillación A la que fueron A la que han sido sometidas Desde muy niñas En espacios Pues familiares Donde las relaciones Están mediadas Por la violencia Y por todas estas características Yo me voy de mi casa Porque mis padres se separan Y Y me aburrí Me aburrí Porque mi papá se fue Y Y me comprometí muy joven Y Me enamoró de ese señor Ya Me voy con el parafusacazugá Y tengo mi hijo Quedé embarazada Y Y ya comienza mi vida Pues tener un hogar muy joven Del cual Pues él es En ese tiempo Un señor muy maduro Y me empezó a armar la vida Porque yo Yo era una sardina Y no hacía Pues no sabía hacer las cosas Que él Le gustaba Trabajar En los negocios Que él tenía Y empieza el maltrato Y también Por esa razón Me separé Y por supuesto Unas condiciones Osoculturales Con muy bajas oportunidades Pues que construyen Su desarrollo Me conseguí el trabajo El super trabajo Que era Vender Super pacientes Droga Fui a comprar Un moño de marihuana Y pues A la señora que yo Fui a comprárselo Pues me comentó Que necesitaban Alguien que trabajara Y yo pues en ese momento No tenía trabajo Pero era la única posibilidad Que yo O sea Me daba cuenta Que era la única posibilidad Que yo tenía Para sacar a mi hija adelante Por eso fue que Empecé a vender droga Conocí un amigo Del cual me habló De irme a trabajar Pues no tenía Económicamente Plata Ni para el colegio De mi hijo Ni para la comida Entonces Me fui para Para el monte Después de los tres años Ya me Ya me escogieron Para dirigir Aquí en Cundinamarca Los secuestros Extorsiones Y Le pagaban A uno Un porcentaje Me vine con el La detención Me vine con el Comandante de la guerrilla Para el médico Y nos tenían Un seguimiento Y Nos detuvieron Nos detuvieron En el apartamento De mi mamá Entonces No estábamos Haciendo nada malo Ni No Ya igual Se estaba retirando De allá De las filas De la FARC Porque estaba muy enfermo Estaba pidiendo la baja Vinimos al médico Y nos quedamos Donde mi mamá Lo presenté Allá Como un amigo Y esa noche Nos llegó El GAULA Y trabajé En una chatarrería Allá iban Muchachos Recicladores A venderme El material Yo les pagaba Por medio Del vicio Ellos me vendían Y yo les arreglaba Con vicio Llegué a trabajar Allá Llegaba tres meses Trabajando allá Cuando me cayó Me capturaron Los del DAS Los del GAULA Pues yo estaba Yo me acababa Y me estaba arreglando Cuando se me meten Por la terraza Por todos lados Y me llegan ahí Que no Que usted la vendedora De acá Que la que está bañando Ciudad Bolívar Que no sé qué Y me capturaron A mí me llamaron A la casa Que fuera a hacerme cargo De mis hermanos Que el uno tenía Diez años Y el otro trece Entonces Yo alisto a mi hija Y me voy con mi esposo Para la casa Le digo a él Que me espere afuera Cuando yo entro Están todos esposados Pregunto yo por el teniente Que me llamó Y me dijeron No, él no está Él no está enterado Del allanamiento Él no tiene nada que ver En el allanamiento Entonces Usted queda como complicidad Por haber llegado Tan temprano a la casa Me esposaron Y me tiraron complicidad Me llevan a la URI Me hacen la audiencia Me dan la domiciliaria Me dan el beneficio De la domiciliaria Me condenan Nos condenan A todos a siete años Y nos revocan La domiciliaria Yo tuve en error De venderle Llegaron tres muchachos Dos hombres Y una niña Y pues Yo les vendí Nueve moños De marihuana Y El muchacho Cogió a la pelada Y se descargó en ella Le dijo que Que se los guardara Y en ese momento Yo me acababa de ir Y llegaron los policías Y le dijeron A la muchacha Que dijera Que quien era Para que la dejaran Lir Para que la No le hicieran nada Entonces pues Ella salió Ella dijo No La niña Sabe así 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 Y yo salí Como a la media hora De me capturar Y yo estaba Con un menor Cuando me capturaron Vinieron torturas Perdí el bebé Que estaba esperando Por las torturas Me violaron Y Y hoy en día Estoy condenada A 35 años Yo Después de que me capturaron Nos llevaron al gaula Nos torturaron Pues para que Delatáramos muchas cosas Que teníamos conocimiento Tenía cuatro meses De embarazo Primero Pierdo el bebé Por las torturas Luego el fiscal Mario David Portilla Ortiz Me violó Al otro día Nos llevaron Para una cárcel Del Espinal Y nos dejaron allá Y ese día Me puse mal Y llamé aquí al búnker A la fiscalía Y denuncié Que había sido violada Y fueron al Espinal Y me tomaron Las declaraciones Entregué las pruebas Todo lo que O sea Los interiores Todo lo que Lo entregué A la fiscalía Y entablé Una demanda Pero como Pues económicamente No tengo plata Para pagar un abogado Entonces las cosas Han quedado ahí Si me han llevado Como a un tribunal Y me han dicho Que este fiscal Ya fue destituido Por muchas demandas Pero No sé más nada No sé más nada ¿Qué es lo que ha pasado? Horrible No más El solo hecho De pasar en un calabozo Porque yo duré dos días En un calabozo Antes de que me trajeran aquí Tenadas Porque yo nunca había estado Nunca ahí Nunca Y llegar Me sentía como Mal Me sentía sola Me quería morir No quería nada Nada Para mí Esta cárcel Es buenísima Porque yo no la tomo Como una cárcel A mí me ha servido Yo la tomo Como un centro de rehabilitación Para mí es un centro de rehabilitación Donde yo ya he aprendido A valorarme A valorar a las personas A valorar a mi familia Y a convivir con la gente Para mí Esto es Lo mejor que me ha podido pasar Estar acá El cambio El cambio De estar afuera Como trabajaba Ahora Estar aquí Privada de mi libertad Ha sido muy duro Muy duro Y Y de una u otra manera Lo doy gracias a Dios Por haber llegado acá Porque Yo nunca sentía la cárcel Yo siempre presentí la muerte Siempre la tuve al lado mío Y Y Hoy en día Lo doy gracias a Dios Porque sé que me trajo acá Porque Me tiene algo mejor Para mi hijo Y para mí Para mi familia Para cuando yo salga ¿Sí ven? No sé Es terrible O sea El rigor De que me van a hacer ahorita adentro Las que se van No sé Es por temor Porque sé que O sea Por meterle temor A las que llegan Le dicen Ay no Adentro la atracan Adentro le pegan Adentro la monopolizan Cosas que al uno entrar No No le pasa nada Es lo que dice Pues Pues al principio El primer mes Pues O sea Vivía Todo el tiempo Vivía llorando O sea Sentía miedo De todas mis compañeras O sea De pronto De que me fueran a agredir O algo Ya O sea Por lo que me habían dicho afuera Que acá agredían mucho Entonces pues Sentía mucho miedo Por ese lado Pero no Pues gracias a Dios Desde que estoy aquí No he tenido problema con nadie Ni no Pues por ahora Pues Comparto muy bien Con mis compañeras Ya Ya es muy diferente Con las internas Con la guardia Con Sí Porque yo Era una de las personas Que a mí me decían Algo feo Que entrase para el patio Y yo Ay porque son ustedes Que se visten de azul Entonces Entonces yo me decía Sí Anteriormente Pues por mi trabajo No me daba Llamémoslo así No me daba Sentimientos Pesar Por algo que fuera a ser Un secuestro O algo Duro Aberrante Me peleé con una En el patio 9 Nos encerraron En una celda Y nos dimos Hasta aquí Ya no más De ahí al tiempo Pues de eso pasó Tearon así Al tiempo Me cargaron Una zapatilla Que yo tenía Ascendida Me cargaron Con 105 gramos De marihuana Y pues todavía Estoy esperando Una condena Por ese lado Y en el patio Cuando me pasaron Para el patio cuarto También Me peleé con una muchacha Porque Prácticamente Me acosaba Ella quería Que estuviera con ella Y todo Y nada que ver Lo que se da vida Encuentra Es que Detrás de todos Los hechos de violencia Hay en la historia De vida De las personas Un aprendizaje De prácticas violentas A lo largo Como te digo De su historia Se da vida Lo que propone Es un modelo En el cual Se deconstruyan Esas prácticas violentas Y se cambien Y se transformen Por prácticas pacíficas En la cotidianidad Con los talleres De se da vida Hasta este año Comencé Comencé Interiormente He sido representante De derechos humanos De los patios En el patio Donde he vivido He sido Representante De comités Actualmente Estoy en el comité De trabajo Y me gusta Estar Estar En estos En estos Cursos Porque sé Que Que nos ayuda Mucho A crecer Como personas A mi ya me han dicho Que acabé En unos cursos Que eran buenísimos Pues cuando llegó La doctora Yo de una me hice anotada La directora Me dice Que va a haber Un programa Que nos brinda La fundación Se da vida Y es para las mamás Las personas Que se quieran inscribir Pues inicialmente Yo iba como por Pues curiosidad Que le da uno Bueno vamos a ver Que nos hacen en el taller Y todo Pero ya después La doctora Nos comenzó A hablar Y como que sí Como algo Que lo motiva A uno De ir Me sentía Como muy diferente Comencé a experimentar Cosas diferentes Que no estar acá Encerrada Y lo mismo Todos los días Bueno El modelo Psicoeducativo Que implementamos Parte de una premisa Fundamental Y es que la violencia Es aprendida La violencia Digamos Tenemos una perspectiva Sociocultural De la violencia Y en esa medida Lo que busca el modelo Es crear escenarios Para deconstruir Esa violencia Es decir Para ver A partir de nuestras Historias de vida Cómo En qué lugares A partir de qué relaciones Aprendimos A relacionarnos De manera violenta Y aprendimos a usar La violencia Como un dispositivo Regulador De los conflictos Bueno En los talleres Como éramos un grupito Como de 20 personas Si de pronto En esas personas Había alguien Que de pronto Me cayera mal Me enseñaron A decir las cosas De frente Y a decírselo De buena manera No haga esto Por tal y tal motivo Porque no me gusta Que usted sea así Aprendía Esa Esas son las cosas De que Que más Los talleres Eran también Un espacio de relajamiento Nos enseñaban A relajarnos Pues la otra Nos consentía mucho Nos contaba cuentos Nos ponía música Para relajarnos Nos hacían cursos De De cómo Encarnar O sea ¿Cómo se dice? O sea Como de ponernos En los zapatos De las demás personas Y así nos dimos De cuenta El daño De que nosotros Hacíamos A las demás personas Y nosotros No nos dábamos De cuenta Siempre que Bueno Listo Hubo un tiempo Que yo robé Y decían Bueno Usted robó ¿Usted qué cree Que siente esa persona? ¿Qué siente usted Cuando se la roban? Y entonces Uno como que Uy Si se da cuenta Del daño Que uno está haciendo Entonces Una anécdota Por ejemplo Es que alguna vez Se pierde Un cuaderno De los que habíamos Entregado Y la primera reacción De ellas es Vamos a llamar A la guardia Para que haga requisa Entonces la cosa es No, no Vamos a llamar A la guardia Listo Si el cuaderno se perdió No hay problema Vamos a continuar Esto es un espacio De confianza Aquí no pasa nada Y después Aparece el cuaderno Y mucho tiempo después Ellas mismas Empiezan a comentar Mire yo me iba a llevar El lápiz Pero la verdad Es que en el espacio O me iba a llevar esto O iba a pasar esto Pero el espacio De confianza Que hemos construido Pues no lo merece Entonces por ejemplo Ese tipo de cambios Que son pequeños Pero que son muy significativos Pues fueron muy importantes Dentro del proceso Un poco La conciencia De que existen derechos humanos No solo para ellas Sino para los otros Como que En algunos momentos Cuando nos poníamos Más reflexivos Las cuestionaba O las confrontaba Ellas decían Miércoles Yo he hecho cosas Que de algún modo Van en contra De los derechos humanos De otros Pero también Las ponía alertas Respecto a los derechos humanos Que pues Toda la vida Habían sido violados Para ellas ¿Sí? Sí, violé anteriormente Muchos derechos Sí Claro El secuestro Eso es duro Pero Hoy en día Me ocurrió a mí Me violaron mis derechos ¿Sí? De igual se denunció Se hizo Se demandó Pero de igual Yo sé que no se hace nada Aquí en Colombia No hay justicia ¿Sí? ¿Esto conclusión? Sí Estaba destruyendo Mucha gente ¿Por qué? Porque les vendía droga Entonces creo Ya mi conciencia Que estaba destruyendo Mucha familia Mucha gente Y Sí, estaba bañando Con hogares Hasta de pronto también A mí me parece Que nosotras Somos altavuetas Con nuestros hijos ¿Esto se dice qué? Son malgriniadas ¿Allá también son malgriniadas O no dicen? No Sí Allá falta Concretiva Aquí dice malgriniadas Tenemos Yo creo que definitivamente El mejor de los resultados Fue Lograr Que las mujeres Conocieran Y apropiaran Esas situaciones Que ellas mismas Fueron elaborando En el proceso Y las que les permitieron Mejorar sus relaciones Interpersonales Hoy en día Estos cursos Nos enseñan A A querernos más A A luchar Por lo que queremos Y pues gracias a los cursos Que me han hecho acá Y lo que he estudiado Y aprendido acá He cambiado mucho Y he cambiado mi personalidad Que me aterro Yo misma Como ahora soy Soy ahora una persona consciente Una persona que Que no quiere el mal Para la gente Y una persona Completamente Que sabe lo que hace ahora Yo pues lo que aprendí Desde la vida Les digo que las cosas No se arreglan A los golpes A las puñaladas No Uno se arregla O sea Como te digo Como todas Unas personas bien educadas Sentarse y hablar Dialogar Dialogar como todas Unas personas civilizadas Que así uno se entiende Mucho mejor Que gracias a los talleres Mi vida O sea Yo personalmente Cambié demasiado 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 Porque me doy de cuenta El daño que yo hacía De que yo no quisiera Que a mis hermanos Le pasara eso O que a mi demás familia Le pasara lo que yo Les hacía a los demás Hubo cambios Pues muy significativos Digamos en el espacio mismo De construcción De respeto De construir reglas De respeto Y respetar esas reglas De participación De equidad Y el interés De las mujeres Era mayor Ellas no perdían talleres Hacían lo imposible Para asistir a los talleres Reconocían que era Un regalo Para ellas mismas Más que El hecho de que Descontar pena Más que el hecho De que me cuenten horas Era el hecho De que es un regalo Para cada una Si yo le decía Por ejemplo a Marcela Yo le decía Marcela vamos Que el curso Está súper chévere Es bien Y nos relajamos Nos sentimos Bien Y ella decía Si Íbamos Íbamos las dos O las tres Llamamos a más personas Para que fueran al curso Se dieran de cuenta Que salíamos Como Muy descansadas Como que nos quitábamos Algo de encima El que podía invitar Lo invitaba ¿Por qué? Porque me llamaba mucho La atención los talleres Entonces me gustaba mucho Y trataba de invitar A más gente Invité a mi mami A mis compañeras Igual yo vivo sola En mi celda Pero me la paso Muy acompañada Es que es muy importante Que tanto guardias Como directivos Se apropien Y se vinculen más A este tipo de procesos Que definitivamente Redundan En el mejoramiento Y en el bienestar De la calidad de vida No solo Las mujeres privadas De la libertad Y en las relaciones Con las mujeres privadas De la libertad Sino en el crecimiento Personal En el desarrollo Interior Y en el crecimiento Que cada uno Como ser humano Y como persona Necesitamos Para relacionarnos Con los demás Antes uno no salía Y miraba Y uno Ay que pereza ese día Ahora uno sale Y que chévere Ese día Tan lindo O sea Aprovechar muchas cosas De valorar Muchas cosas Que tenemos Y que lamentablemente Nadie valora Yo quiero Llegar a conseguirme Un trabajo Honrado Primero que todo Para sacar a mi mamá Y a mi hija Que les agradezco Infinitamente Todo lo que han hecho Por mí Mi familia Que piense mucho Las cosas Antes de hacerlas Porque por pequeños errores Podemos llegar a caer acá Pues a la persona Que me metió En este lío A pesar de todo Pues la perdono De todo corazón No sabe lo que hace Y todo lo dijo En manos de Dios Vamos a hacerlas Gracias.